Una gran cantidad de adultos mayores tienen algún tipo de implante dental. Todos ellos están propensos a sufrir una enfermedad pleri-implante, la que afecta a las piezas insertas y que día a día va creciendo en cantidad de afectados. La población en Chile, el 90% de la población sobre 50, ha perdido muchas piezas dentarias. Y es una alternativa válida en la colocación de implante. Lo importante de esta jornada es que nos hemos dado cuenta de que estos artificios que se colocan en boca empiezan a tener cierta enfermedad. Y esta es la gracia de este simposio donde se están cotizando y viendo con 17 expertos a nivel nacional e internacional los problemas que se están suscitando con esos tratamientos. Un proyecto de investigación liderado por la Universidad de la Frontera ha permitido comenzar a trabajar en la búsqueda de soluciones para esta enfermedad que va en ascenso. Todo esto trabajando con profesionales nacionales e internacionales que buscan nuevas herramientas para el desarrollo de los implantes. Bueno, estas son unas primeras jornadas nacionales de consenso en las enfermedades que tienen relación con los implantes dentales, que las denominamos enfermedades pre-implantarias. Y están en el marco de un proyecto de CONICYT, de redes, que llevamos a cabo nosotros como Facultad de Antología, como universidad patrocinante, instituciones asociadas como la Universidad de Concepción, la Universidad de Talca, la Universidad de los Andes, la Universidad de Antofagasta y la red internacional que es la Universidad de Barcelona y la Universidad de Londres. Si a nivel nacional el incremento es exponencial, a nivel internacional la situación no es muy distinta y la mitad de las personas que cuentan con implantes contraen esta enfermedad, la que afecta al total de la dentadura. Estamos desarrollando un proyecto en red con diferentes universidades de Chile, del norte, del centro y del sur, Temuco, y estamos abordando el tema de pre-implantitis, que es un problema actual que vemos en la clínica, donde casi la mitad de nuestros pacientes pueden desarrollar esta enfermedad. La mejor recomendación para una persona que cuenta con un implante es realizar controles periódicamente, ya que el material con el que se hace no es eterno, por lo que es bueno visitar cada tres meses a un especialista que ayuda a la mantención de este elemento, mejorando de esa forma la salud dental de las personas.